Cansado de celebrar los goles de la selección y que al último minuto nos metan un gol y quedemos perdiendo Tienes que comprar el nuevo CELÍ, Marea Roja en el último minuto Una recopilación de temas para que te aprendas y le cantes a la selección cuando falta un minuto de juego Con pegajosos temas como Además Y el futuro éxito Y muchos temas más Canta a la selección los coros Marea Roja en el último minuto De venta en tu semáforo favorito